Voy a empezar otra vez. Si tú... Tú la has tenido 8 y más horas, que son las 3 menos cuarto, ¿no? Son las 5 y media. Y ya no te acuerdas lo que has hecho, imagínate dentro de 3 semanas cuando tengas el examen. Tú imagínate dentro de 3 semanas. Entonces, no se trata de apuntar los números y calcularlos nada más en matemáticas. Es apuntar lo que haces para calcular los números. Entonces, aparte de esto, yo me escribiría palabras. Tengo que calcular el tanto por ciento de esto. Tengo que hacer no sé qué. Yo esto no sé hacerlo. Pero me da igual. O sea, tú me lo das, yo lo miro y digo, ah, vale, esto era esto. Dice, comprueba que podemos amortizar 10.000 euros al 10% anual mediante 4 pagos trimestrales de 2.658,16 euros. Vamos a ver. 10% anual, si yo lo divido entre 4, me da un 2,5% trimestral. Entonces, ¿qué es un préstamo? Es que el banco te roba, ¿vale? No, el banco te roba. Y yo, es así. Porque tú, para pagar 10.000 euros, tienes que pagar 4 veces 2.658,16 euros. O sea, te roban 632 euros por prestarte el dinero. Cuando es al revés, es tú el que le estás prestando el dinero a ellos. Porque si todo el mundo sacara dinero de los bancos a la vez, los bancos se hundirían. Eso es así. O sea, que tú eres el que... No es que ellos te presten el dinero para comprar el piso. Eso es que tú le prestas tu vida durante 20 años. Eso no es así. Y tú tienes tu dinero allí. Entonces, lo que hay que hacer es... Espérate. Todo el mundo saca dinero a la vez. Cuando se hunde el sistema, empieza a construirlo otra vez. Pero ahora va a mandar clientes, no el banco. Es muy fácil. ¿A quién no le interesa que pase eso? A los banqueros. Entonces, tienen a la gente acojonada. Nunca te dejan tener más dinero del que ellos quieren. Entonces, yo lo que quiero que te entere es de las cuentas. El trimestre es uno. Tú debes 10.000 euros. Te da los 10.000 euros. Te compra el coche. Tú tienes ya el coche, pero lo debes 10.000 euros al banco. Entonces, lo primero que... Te dan el pago. Tú pagas 2.658,16. Y ahora tienes que calcular los intereses. Los intereses serían... Yo voy a hacer la cuenta aquí. El 2,5% de 10.000. ¿Vale? Que son 250 euros. ¿Vale? Los intereses se los tiene que pagar parte. Esto es lo que pagas tú en total. ¿Qué parte amortiza? Amortiza de la deuda. Esto menos esto. Porque los intereses se los tiene que pagar. O sea, es algo más. Entonces, tú amortizas... O sea, pagas de la deuda... ...2.408,16 euros. Y ellos se quedan con 250. Porque tú le pagas esto... ...pagas esto de la deuda... ...¿y cuánto te queda pendiente? Los 10.000 que debías... ...menos la amortización que has pagado. ¿Qué? Entonces, si tú no apuntas la cuenta... ...es imposible que tú te acuerdes. Y cuando veáis los ojos de cálculo... ...dirás... ...¿por qué no me han enseñado antes? Ahora... ...trimestre 2. Deuda. Ya la deuda no es 10.000 euros. Ya es 7.591,64. ¿Vale? Pagas... ...2.658,16. Y ahora tienes que calcular... ...2,5% de esto. Porque ya no debes 10.000... ...ya debes esto nada más. Este se cuela aquí delante. Este aquí. Te quedan las 7.000 euros. Mira, te las... Y ahora cuánto has pagado de deuda. Tú pagas esto, a ti te quitan esto. Pero una parte son los intereses... ...y otra es lo que tú amortizas. Tú amortizas esto menos esto. Entonces, seguro que le habéis eso. El profe le ha ido haciendo en la pizarra. Tú ha ido haciendo las cuentas... ...con la calculadora. Te ha dado lo mismo. ¿Sí o no? Pero lo has dejado apuntado. Pero claro, tú luego... ...a las 2 horas... ...tú no te acuerdas dónde están los números. Ni yo. Vamos, yo tampoco. Y ahora, ¿cuánto me queda por pagar? Me queda por pagar... ...lo que me quedaba por pagar... ...menos esto. Cuando veas el ojo de cálculo... ...te repito... ...perdón. Si no, menos esto. Pero fíjate que tú... ...lo que estás pagando del préstamo es esto. Y esto lo estás pagando de interés. Y en total pagas esto. Y esto es lo que te roba el banco cada mes. Que si hay algún problema con algún banquero... ...que venga y me lo diga. Vamos, igual con las madres. Yo se lo digo a la cara. Yo no tengo problema. La vaina y el temblado. Sí. Sí, ¿no? La vaina y el temblado. No. Venga, ahora te enseño... ...ahora te enseño... ...las dos maneras de... ...que están las preguntas. Mestre. ¿Cuánto me queda? La manera corta. Me queda por pagar esto. Yo le doy esto al banco. Y el banco me dice... Imagínate que sí, que te está preguntando. ¿Tienes tú un perro? Imagínate que sí, que lo entiendo. Es así porque significa que sí. Ay, perdón. Entonces se contesta... ¿Qué interés tiene que pagar? El 2,5% de esto que es lo que debo. Como en este caso me están preguntando a mí... ...tú están apuntando todas las cuentas, ¿no? Que ahora bajas del otro tú solo. Yo pago de interés... Fíjate que cuanto más tiempo pasa, menos interés de pago... ...porque debo menos dinero. Cada vez debo menos dinero. La amortización es esto menos esto. ¿Y un punto? ¿Me sigues? Oye, amigo, te vamos a meter en inglés. Vamos a decir ahora que no tienes. Ahora lo copias. Entonces, la X significa que no. Pues diríamos... No... I... J... Pero tenemos que poner... ¿Y cuánto me queda por pagar? Esto. Menos. Menos. Esto que he pagado. Esperate que me he equivocado en la cuenta. Y las respuestas. ¿Qué tienes que hacer aquí de debajo? Eh, 5.123 menos... Menos esto. Te tienes que fijar en el sujeto para saber cuál de estos tienes que poner. Te tienes que fijar en el sujeto. Cuando lo tengo a pronome personal, por ejemplo, Maida. ¿Qué significa Maida? Mi padre. ¿Entonces? ¿Es como si fuera? Sí. Pues tienes que a tu padre... Y ya el último mes... Me queda por pagar. Pago. Cálculo el 2,5% de eso. ¿Y ahora qué me queda? ¿Esto qué era? Esto menos esto... Y si de esto es esto menos esto, me da aproximadamente cero. Con lo cual, ya no me queda nada pendiente. ¿Oca? ¿Cómo te ha quedado? ¿Qué te ha quedado? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.